Como le habíamos platicado, bueno, pues está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Usted lo conoce muy bien, un experto en temas de seguridad, un hombre que se ha dedicado precisamente a estos temas. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarte. Igual, buena noche a todos. Doctor, pues a pesar de la pandemia, a pesar de este asunto de la cuarentena, la violencia en todo el país sigue reportando números verdaderamente de escándalo. ¿Qué significa? ¿Qué detiene a los criminales? Hoy no hay una contención en el ámbito gubernamental, ni la Guardia Nacional, que es la apuesta central del presidente López Obrador para resolver los problemas de inseguridad, está resultando con niveles mínimos de eficacia, no solo porque es un fraude a la Constitución, un fraude a la legal, sino porque también es un fraude a la institución policial. No es propiamente una policía, simplemente son soldados con otro uniforme y no tienen por consecuencia la capacidad para construir inteligencia social a partir de su proximidad con la comunidad, que es como se puede construir el ciclo de información a partir de recoger desde la propia sociedad, desde el municipio, las colonias, los barrios, recoger la información sensible sobre la dinámica de las violencias y de la delincuencia. Entonces, eso en primer lugar es un obstáculo para reducir o para tratar de abatir los índices de violencia. Y por otro lado, lamentablemente tampoco hay una estrategia para hacer que las entidades federativas y en última instancia los municipios construyan las capacidades locales con las cuales hacer frente en el primer círculo a esas violencias y a esa delincuencia. Recordemos que en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se acordó que los recursos que se iban a destinar a estados y municipios para seguridad los pudieran redireccionar a temas de atención del coronavirus 19, lo cual significó para muchos municipios particularmente la oportunidad de hacer negocios escandalosos en la adquisición de cubrebocas y otros implementos, pero lo más grave es que se desmantela, se descubre cualquier estrategia, cualquier proceso en la línea de contener o de reducir las violencias y la delincuencia. Y termino señalando que hace una semana se publicaron datos de Petróleos Mexicanos que explican que ha crecido un 120% las tomas clandestinas, particularmente para el robo de gas LP en el último bimestre. Esto significa entonces que lo que había cacareado el presidente López Obrador de que su estrategia antiguaquichicol había funcionado es absolutamente falso. Simplemente en un momento corto estuvo la Guardia Nacional o el Ejército y la Marina cuidando ductos, como ahora ya los tienen en múltiples tareas, ya no hay tampoco quien cuide los ductos de Pérez. Doctor, hay algunos especialistas que dicen que el Estado mexicano cedió la plaza a las bandas criminales. ¿Usted comparte este punto de vista? Sí, indudablemente que la pública expresión del presidente, reiterada en campaña y luego ya en el gobierno, de que la estrategia iba a ser totalmente distinta a lo de los acciones anteriores y que ya vimos que es de saludar a la mamá del chapo, de permitir a que los cárteles en distintos puntos del país, de manera ostentosa, descarada, hagan ahora en época del coronavirus, hagan donativos de despensas, otorguen créditos de dinero para tratar no solo de incrementar la base social de esos cárteles. Aquí en Guanajuato lo tenemos muy claro, los dos cárteles que más presencia tienen y más despliegue de fuerza letal tienen, que es el de Jalisco, Nueva Generación, y el de Santa Rosa, de manera muy abierta, han desplegado estrategias incluso de comunicación social para hacer sentir su presencia. Y esto no es más que un efecto, una consecuencia, por un lado, de la omisión visible del presidente López Obrador de no confrontarlos, de al contrario, apapachar a la familia del chapo y permitir que se envalentonen los cárteles, la delincuencia organizada, y ya cualquier delincuente común siente que no va a pasar nada. Y entonces esta sensación de impunidad está lamentablemente fortaleciendo a quienes quieren encontrar atajos y a través del robo, la extorsión o hasta el homicidio encontrar soluciones a sus problemas en este momento de insuficiencia de recursos económicos. ¿Cuáles son los riesgos, doctor, para la sociedad, para los ciudadanos de a pie, los que trabajan, este apapacho del que usted habla, esta impunidad que se ofrece a las bandas criminales? Bueno, estamos viendo el incremento de la incidencia de delitos de los más sensibles, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso, para no hablar de ejecuciones o de homicidios dolosos, el crecimiento de estos delitos, evidentemente, van a afectar a buena parte de la población. Es cierto que con el coronavirus, como los comercios están cerrados, pues bajó el robo de comercios. Como la gente está en su casa habitación, pues también bajó el robo a casas habitación. Pero, en cambio, las extorsiones, los secuestros, han subido y van a seguir subiendo. Ahora que empiece a abrirse, con sentido responsable o no, la economía del país, pues, lógicamente, se van a incrementar los robos. Se sabe de una banda de rumanos que ha estado operando en el país robando cajeros automáticos. Bueno, pues sí, también los cajeros automáticos, en buena parte del país, están siendo saqueados. Y la delincuencia encontrará esos atajos, lamentablemente. Entonces, para el ciudadano común, hay que tomar precauciones de autocuidado para no circular en lugares inadecuados, no llevar cosas de valor o de personal portando, poseyendo, porque sí, los niveles de inseguridad, explicablemente, van a crecer sustancialmente los próximos días y semanas. En un minuto, doctor, a un año y medio del gobierno de López Obrador, ¿cómo califica la estrategia de seguridad? Primero, no veo estrategia, porque decir que hay una conformación de una Guardia Nacional que no respondió a los lineamientos, al concepto originalmente planteado, eso no es una estrategia. ¿Por qué no hay estrategia? Porque no está un programa de prevención de las violencias y la delincuencia desarrollado, articulado, entre la federación, los estados y el municipio. El gobierno federal está aventando hacia las entidades redactivas las tareas en materia de seguridad, ellos se limitan a decir que van a movilizar a la Guardia Nacional, ya vimos que esto es un fraude. Entonces, no hay estrategia, por lo tanto, los efectos ahí están a la vista. Todos los indicadores reprueban la gestión de López Obrador en materia de seguridad. Muy bien, doctor, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más, volvemos.